Saludos mi gente, señores tenemos dos fotos, arriba está la mujer del momento, la mujer que rompió los cristales, la mujer que está detenida, la mujer viral de las redes sociales, una mujer famosa supuestamente por mala fama, pero abajo está el hombre y la causa del por qué supuestamente ella explotó y rompió los cristales. Vamos por partes, vamos a ver lo bueno y lo malo de esta novela, de esta historia. Lo malo, malísimo, malísimo es que la mujer no debió romper los cristales ni hacer ese show delante de los hijos. Eso estaba mal y ahí fue el error grave de ella. Ahora bien, supuestamente esta mujer sacrificó su vida o el tiempo que estuvo con este hombre para darle lo mejor. Esta mujer supuestamente trajo a este hombre de República Dominicana, le daba lo mejor, lo vestía, lo atendía y ese hombre no supo valorar a esa mujer. Entonces se va a la República Dominicana, el hombre se enamora, se enchula y ahí es que vienen los problemas porque la mujer explotó. Muchas personas la catalogaron como gorda, como explotada y es algo que yo veo muy mal porque lo que pasa es cuando una mujer lo da todo por un hombre y muchas veces se le cuida y tiene los hijos, no es tan importante que tú te fijes en la gordura porque ahora tú te la encuentras gorda y en sobrepeso. Pero en los momentos que ella te trajo, en los momentos que ella te dio la vida, en el momento que te dio lo mejor de ti, tú no mirabas eso. Ahora te burlas y mucha gente la critica por su gordura. Pero señores, vamos por parte. Este caballero también algún tiempo Dios la va a cobrar. ¿Por qué Dios la va a cobrar? Porque él se burló, no agradeció lo que ella hizo y viene el calma. Ella está en un lío metido y él es partícipe de esta burla. Usted no debió quizás como hombre hacer las cosas de la manera que usted lo hizo, pero también usted debió serle sincero a ella y decirle yo no quiero estar contigo, aunque no es obligado para permanecer al lado de una mujer. Moraleja de esto, no sean pendejas mujeres. Las mujeres siguen de estúpida trayendo hombres desde República Dominicana, sabiendo que a los hombres solamente les interesa la visa, el dinero. Y desde que están aquí, de 100 personas que tú lo traes desde República Dominicana, 99.9 se van y te dejan sola. Hombres que mientras tú estás aquí y él está allá, no te va a ser fiel, va a seguir andando. Entonces esas son las causas de que muchas mujeres se equivocan. Habiendo tanto hombre aquí en este país, habiendo tanta necesidad que hay en este país, ¿por qué usted decide ir a República Dominicana a traer un hombre? Un hombre que quizás no te va a ser fiel ni te va a ser leal. Además, usted buscó un muchachito quizás más joven que usted y eso puede producir muchas veces las infidelidades. Usted se le cuida, usted se atiende demasiado, no se atiende y le dedica mucho tiempo a ese hombre para tenerlo bonito, para que otro se lo goce. Pero las dos cosas están malas. Están malas por ella romper los cristales delante de los muchachos y está mal por él la burla que ha hecho esta mujer. Pero el calma existe. Ella va a pagar su error y usted, hermano, lo que no se le fue un llanto, se le irá en suspiro. Vamos a suerte, sexy romántico.